Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Con el comisario Ricardo Chepo de la Comisaría 29, entrega voluntaria de este elemento tan importante que se le había sacado un CAPS en las grutas. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido a FM Signos. ¿Cómo anda? Buen día, José. Buen día, la audiencia. Buen día, el día sábado 11, un vecino de las grutas hace entrega voluntaria a este elemento tan importante de salud que había sido sustraído en un CAPS en las grutas, ¿no? Sí, así es. Vamos a retroceder un poco a la situación del hecho. Bueno, esto para que algunos que por ahí no tienen conocimiento digan martes, dos de mazo, a las ocho de la mañana, con el personal del Centro de Defensión Primaria de Salud, ubicado en el calle Punto Villarino y el Condo, de esta localidad, Guadagnaria, se hace presente, se contatan de que personas que desconocen habían sustraído un compresor odontológico que se encontraba instalado en la parte posterior de la salita donde se llevan a cabo la detención primaria, ¿no? Sí. A razón de eso se inician actuaciones judiciales, a raíz de la denuncia que se llevan a cabo, en este caso se llevan a un tempo, y se inician actuaciones por el delito de robo, ¿no? Eh, solicitándose el secuestro y entrega del elemento. El día sábado, el día sábado 11, de corriente mes, enero de la mañana, un vecino de esta localidad, Guadagnaria, quien, eh, eh, encontró este aparato, y bueno, eh, de la situación de este elemento a través de los medios de comunicación social, a través de los medios de periodístico, en este caso como de ustedes, ¿no? Y bueno, a razón de eso, bueno, se hace presente aquí en esta unidad policial, haciendo la entrega de un cabezal con manómetro de compresor. Sacamos nosotros el detalle del mismo, que sería la serie F-100, que es la misma característica y resulta ser el mismo aparato que habían sustraído desde la talita, ¿no?, de atención primaria. Exacto. Solamente la parte posterior, en la cual había solamente, que le haría restarlo como para tener el compresor completo. Si bien es un aparato de alta complejidad, actualmente estaría siendo evaluado aproximadamente, solamente el aparato que hizo entrega a este vecino, alrededor de 250.000 pesos. Tremendo, ¿no? Sí. Y faltaría una parte todavía, ¿no?, de este compresor, ¿no? Sí, la parte que sería el tanque, el tanque, donde para la acumulación del aire, pero bueno, por lo menos hay una parte más importante, que es el motor, y son una serie de pistones que trabajan sin lubricación. Es un elemento muy nuevo, muy moderno, pero ya por lo menos para ir armando lo que restaría, es muy importante. Sí. Comisario, y ahora se le habla una investigación, porque el hombre lo que dice es que lo compra de buena fe, ¿no? Bueno, él lo recibe, pero bueno, no se interviene en ningún lado, solamente él hace entrega por el solo hecho de que sabe que es un aparato que es necesario en el sector de salud pública. Sí, pero ¿de dónde lo sacó el hombre? ¿De qué lugar? Porque lo escuché en una parte que usted dijo en su relato que él lo había comprado el hombre, este aparato. No, no, lo recibió por parte de pago, pero bueno, no hace mención de nadie quien lo pudo haberse lo entregado, solamente hace entrega voluntaria para, bueno, ya presentar este elemento como un elemento quizás tenía pedido el secuestro. Claro, sí. ¿Esto pasa a la fiscalía para investigar, a ver quién se lo entrega y todo lo demás, comisario? Sí, sí, continúa las investigaciones, continúa en el trámite de las paciones, pero no se dispuso la entrega del elemento, ya lo tiene en este momento salud pública, y así que se continúa con la investigación de la búsqueda de la parte posterior. ¿Sabes por qué? Porque siempre que hay distintos ingresos a domicilio, robo, se sabe que también hay compradores, lo hemos hablado muchas veces con usted, esto, ¿no? Entonces también es bueno sacar la otra parte, ¿no? Quién son, en este caso, ¿no? Porque tocó que es un vecino del cual él mismo se dio cuenta que era un elemento sumamente necesario, pero bueno, también está la otra parte, por algo, obviamente, el tema de estos robos que hay, ¿no? Sí, sería muy importante hoy en día que dejaran de comprar elementos que vienen de procedencia delictiva. Ya como en algún momento se ha dicho que muchas veces se compran bronce, cobre, aluminio, son materiales muy caros últimamente, y bueno, si bien esto se cortaría lo que es el delito de encontrar propiedad, y también en este caso, dejarían de comprar las personas que toman estos elementos para después llevarlos a punición, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual, por eso seguramente esperemos que continúe la investigación, ¿no? Para saber quién se lo entregó por parte de pago, porque no solamente es la parte de la investigación, sino también es un daño muy importante que se le hacía a la comunidad de las grutas, ¿no? Exactamente, exactamente. Esperemos que sea ubicado el tanque y se atendía el aparato completo, bueno, estamos en eso, el personal de investigación está trabajando, y bueno, esperemos que tengamos una respuesta positiva en el futuro. Exactamente, ¿sí? Y también que obviamente la Fiscalía también dé cuenta después, ¿no?, porque no quede ahí, para que la comunidad sepa cómo fue todo el procedimiento, ¿no? Y quién fue la persona que entregó, obviamente, ese aparato. Sí, acá es muy importante que el vecino que por lo menos se ocupó de traerlo y entregarlo, hay que tomar en cuenta que es un bien para la comunidad haciendo entrega ante la policía, que hoy en día muchas veces dudan de hacer este tipo de trabajo por la situación que les puede traer alguna complicación. Hoy tratamos de que eso pueda beneficiar, en este caso, por ejemplo, salud pública, en la cual tenían la necesidad totalmente por el de este aparato, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido y muy agradecido a la autoridad de salud pública. Exactamente. Comisario, ¿algún hecho más que te haya tenido, obviamente, el fin de semana ahí en las rutas? No, por el momento no, así que está tranquilo. Gracias a Dios que ahora, como hemos bajado totalmente el turismo, está muy tranquilo esta localidad. Exacto. Comisario, le agradezco muchísimo la atención para con nosotros, ¿sí? No, José, que tenga buen día. Ahí está el comisario Ricardo Chepo, ¿eh? Mensajitos que van llegando, obviamente, que dicen que sería bueno saber quién fue la persona que lo vendió o que lo dejó en parte pago. Sí, yo creo que esto es también, lo ha pasado mucho en San Antonio. Cada vez que hay robos sabemos que hay compradores. Por algo tan rápido salen las cosas y hay cosas que no se encuentran más, ¿no?, obviamente. Elementos que por ahí son muy difíciles de encontrar. Entonces, en este caso también, obviamente, habría que llevar y sé que al comisario no le corresponde por ahí todo eso, ¿no? Porque él ha hecho la investigación, hace todo lo demás y pasa a la fiscalía. Pero bueno, esperemos que de la fiscalía después nos manden el parte de prensa de todo el procedimiento, ¿no?, para que la comunidad de San Antonio, las rutas del puerto de San Antonio Este, sepan todo el procedimiento que se realiza y quién entregó por parte de pago. ¿Qué? Porque acá está el que entregó el parte de pago. El vecino, lo que nos dijo el comisario, de buena fe, dijo, no, mira, esto del hospital voy y lo devuelvo, ¿entendés? Pero nos falta la otra pata, ¿sí? Nos quedamos rengo en esta pata.